Hoy en las redes sociales me salió a decir algo, porque en un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la elección de la gente, de todos nosotros, eso es clave, para quienes gobiernan, para la oposición, para todos. Entonces estamos en momentos difíciles y hay que escuchar, escuchar las demandas con responsabilidad, porque creo que son urgentes. No podés decir, no, 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 la verdad, váyanse a dormir, con el mayor cariño para el presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados. Y por favor, que no nos vendan, no te dejes vender el buzón que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el derecho, iba a decir, el puto derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios, qué locura eso. Hay que respetar todas las ideas siempre. Veremos después qué pasa en octubre, sí, por supuesto. Pero ese compromiso y la humildad tiene que empezar desde ahora mismo para todos. Para todos. La debacle no está en los 47 puntos, al contrario. Yo en ese momento diría otra cosa, gracias a los 32 que nos votaron y gracias a los 47 que no nos votaron, porque la verdad nos hace ver un montón de cosas que por ahí nosotros no estamos viendo. Gracias. Mañana me van a poner a laburar con ustedes, a las 8 de la mañana nos vamos a dormir, no los voy a mandar a dormir. Porque me parece que esto es así. Ojalá, ojalá uno tenga en una encuesta, como ha sido ayer, porque las PASO finalmente terminaron siendo una encuesta, alguien que te diga que el 47% no está de acuerdo con algo que estás haciendo. Para decir, bueno, vamos a reflexionar. Ojalá reflexionen los referentes de la política y escuchen de verdad el mensaje de las urnas. Ojalá reflexionen los referentes de la política